Mi responsabilidad estando en la mesa es lograr unos acuerdos que sirvan a los intereses de este pueblo, de este país, y si el gobierno puede entrar en esos acuerdos, para mí, extraordinario. Yo creo que primero es el reconocimiento, tenemos que reconocernos, sino cómo haces. Si tú previamente dices, bueno, yo para poderme sentarte en una lista de mercado, es que tú no quieres dialogar.